Hola que tal, bienvenidos como siempre a este su espacio de noticias El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a Lora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen, amigos El Portal, me encuentro aquí en el Parque de los Berros y el día de hoy les voy a hablar sobre las noticias más importantes de este día. En rueda de prensa los transportistas reclaman las concesiones. Somos transportistas de diferentes modalidades y diferentes organizaciones, aquí el hecho de estar aquí es con la finalidad de denunciar acciones llevadas a cabo, acciones ilegales como siempre llevadas a cabo por la Dirección de Transporte Público del Estado. Sí, estamos en este momento lo que pedimos públicamente es que se nos dé la atención debida en cuestiones de las órdenes de emplacamiento, las órdenes de emplacamiento, muchos de nosotros tenemos meses solicitando las órdenes de emplacamiento y la verdad no se nos han, se nos han otorgado, se nos han otorgado como marca el procedimiento. Llevamos tres, cuatro meses, sin embargo hay por ahí otras personas, otros actores que se las entregan con ciertas cantidades que les proporcionan. Entonces realmente para nosotros es un abuso que se nos esté discriminando de esa manera cuando se nos pretende cobrar, se nos pretende cobrar el derecho, el derecho al ser concesionados. Ese es el motivo principal, es un reclamo y es un llamado al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, para efecto de que vea el tipo de problema que se va a enfrentar a futuro, si es que no nos resuelve la Dirección de Transporte Público en tiempo y forma. Uriel Flores en rueda de prensa en el Café La Parroquia habló acerca de los adeudos que se han tenido en las obras y sobre que Cefiplan aún no les ha otorgado el monto del adeudo. A mí me parece muy delicado que se tome dinero de recursos federales que están destinados para obra pública, me parece muy delicado, de hecho se está cometiendo un delito, es una anomalía grave. Este recurso tiene dos meses aquí en la Secretaría de Finanzas, he dado 20 vueltas, he hablado personalmente con el secretario Pelegrín y nos ha ofrecido una semana, otra semana y es la fecha que no se resuelve. Entonces, es una preocupación que yo comparto con los comités de obra, son nueve comités de obra, ahí está la lista de las obras, sobre todo escuelas, porque no se resuelve. De tal manera que esto nos impulsa, número uno, a buscar que el superior jerárquico del secretario intervenga, en este caso el gobernador interino. La otra es pedirle al ayuntamiento que proceda con una denuncia, porque finalmente son recursos que ejerce el ayuntamiento, que ejecuta el ayuntamiento. Así como otros ayuntamientos ya presentaron denuncias ante la PGR, creo que Jalapa no debe quedarse atrás, me parece que el cabildo jalapeño, a cuya cabeza está el licenciado Américo Zúñiga, debería pelear por ese dinero. María José Gamboa, quien es diputada electa del partido Acción Nacional, habla sobre la equidad de género para las mujeres. Vengo desde luego respaldando a todas las organizaciones de mujeres en el estado que durante muchos años se han ocupado de la tarea que corresponde precisamente a las autoridades estatales, que es salvaguardar la integridad de las veracruzanas. Nosotros desde hace año y medio, poco más, como 17 meses, desde el Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río, solicitamos que se emitiera la alerta de género, la pedimos a las autoridades estatales, la pedimos a través del Instituto Municipal de las Mujeres, nos respondieron que no teníamos ninguna facultad para solicitarla, lo cual es completamente falso. No tenemos facultad para emitirla, pero para solicitarla cualquiera. Entonces estuvimos en un asunto legal durante más de año y medio, como les digo, y acaba de llegar esta resolución que manda un juez federal, le pide al entonces secretario, hoy gobernador interino, Flavino Ríos, que explique por qué no se emite la alerta de género en Veracruz. Y aquí está la nueva respuesta del ahora gobernador interino, que la firmó dos o tres días antes de que fuera nombrado, en el que dice que no se emite, no explica las condiciones en las que viven las mujeres en Veracruz, no explica, no dice si le importa que las estén matando o nos estén matando, o nos estén secuestrando, o estén desapareciendo, criminalizando o violentando nuestros derechos. Lo único que el hoy gobernador interino, en ese momento secretario de gobierno, le responde al juez federal, no a mí, es que yo no soy absolutamente nadie para pedir nada. Esa es la respuesta del secretario de gobierno ante una solicitud que no es ni un capricho, ni una necedad, es una necesidad urgente ante los feminicidios que han ido incrementando en la entidad. Aquí está la respuesta, se las presto para que ustedes la vean. Aquí está el oficio de la secretaría de gobierno y la respuesta es simplemente esa, que no soy absolutamente nadie para pedirle a él nada. De igual manera también habló y comentó acerca de Javier Duarte de Ochoa. Pues complejo, yo creo que es muy complejo. Un gobernador en fuga, después de 180 mil millones de pesos de deuda, como denunció la bancada actual del Partido de Acción Nacional en el Congreso local, una violencia recrudecida. Pero además, pues la cuestión de la duda, ¿no?, que cabe sabiendo que tenía todo para huirse, pues se lo permiten, ¿no? Que 200 elementos de la PGR decían lo resguardado, a los 200 se les fue. Pues información confirmada no hay, está lo que sabemos todos, ¿no? Lo que se dio a conocer ayer a través de los medios de comunicación, pero el gobernador electo, Miguel Ángel Llunes Linares, lo había advertido, ¿no?, que había mucha información respecto a la posibilidad de que se fugara. Vaya, tiene 53 denuncias penales. Por más cínico que sea el tipo, por más descarado que sea el tipo, sabe perfectamente que tenían todo para fincar responsabilidad legal en él, como seguramente sucederá, y tarde o temprano estoy segura que lo van a capturar. El comisionado del PT y también diligentes de este partido hablan acerca de la pobreza que está presentando el Estado de Veracruz y sobre la CEDARPA y la SAGARPA que aún no han hecho su trabajo. Es difícil entender qué está pasando con el campo veracruzano, qué está pasando con los sueldos en Veracruz y en el país. Como va empatada la pobreza con la corrupción en Veracruz, el Partido del Trabajo ve que no existen fuentes de trabajo, ve que no existe apoyo al campo. Hace unos días, el 16, se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Díganme ustedes si el Veracruzano está puesto en el tema de alimentación, no recibe la adecuada alimentación, la producción tampoco funciona. ¿En dónde está la SAGARPA y en dónde está la CEDARPA? Se les acusa de corrupción. Esas oficinas están llenas de campesinos, donde se sabe perfectamente que dichos proyectos y dichos apoyos van desviados. Únicamente se los entregan a las organizaciones que son afines o algunas presiones del campesino, pero la alimentación no se ve. ¿Cuál es la obligación del gobierno? La obligación del gobierno es proveer, es el conducto que debe de llevar a cabo, porque es la ordenadora y la ejecutiva de esos proyectos. Fuimos a la rueda de prensa del Partido Acción Nacional, donde dirigentes diputados también hablaron acerca del caso de Duarte. Uno de los más deletables ejemplos de su forma de hacer política es Javier Duarte de Ochoa, un gobernador que siguió los patrones de conducta de sus mentores en el país. Crear empresas fantasma, defraudar empleados de gobierno, robarse la reserva técnica del Instituto de Pensiones, desviar recursos destinados a obras para el desarrollo, ignorar las necesidades del sector salud para beneficiar a amigos y familiares, despreciar la educación y al campo para presentar sus fortunas malas vidas y mantener el control político, permitir y hasta participar con unidad en el crecimiento de la delincuencia organizada es responsabilidad del PRI en este país y en este estado. Ahora, desde Veracruz, el PRI dice que hay que castigar a quienes han hecho daño a la imagen de ese partido y se atreve a decir que Veracruz no merece gobernadores corruptos. ¿Por qué permitieron entonces las trapacerías de Javier Duarte? Horas más tarde, se informó que hay una orden de aprehensión en contra de uno de los integrantes de la nueva generación del PRI. En el PAN miramos con desconfianza este hecho, pero esperamos que el PRI único sea aplicar la ley y la justicia. Esperamos que Javier Duarte esté disponible y que no vaya a huir. Esperamos que el PRI no intente utilizar como baraja esta orden de aprehensión a cambio de que no se permita que Miguel Ángel Funes Linares tome posesión como gobernador. Bueno, que hayan amigos del portal, esas han sido las noticias más importantes de este día. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias por tu reporte, Alora. Y ahora vamos con Lauro Rodríguez, que ya nos tiene lista su sección Crónica Política. El Gabinete de Seguridad Nacional aquí en Veracruz. En Crónica Política en línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Tuvo que pedir licencia Javier Duarte de Ochoa para que el gobierno federal se decidiera venir a Veracruz y atender la gran problemática que tenemos en materia de inseguridad. Se reunió el Grupo de Coordinación Veracruz y estuvieron ahí los principales actores políticos del Gabinete de Seguridad de Peña Nieto. Osorio Ochoa, el secretario de Gobernación, dio la instrucción ya para que la Secretaría de Marina sea la que comande a los grupos organizados de policías y puedan atacar el gran problema que existe en Coatzacoalcos. Allá, la gente ya no sale de sus casas por miedo a ser secuestrado o extorsionado. Esperemos que este programa tenga realmente éxito y que no solo sea en Coatzacoalcos, sino que se lleve a otras ciudades de Veracruz. Y pasando a otra información, tenemos que el 22 de febrero llegará a Jalapa un ballet internacional llamado Lord of the Dance que se presentará en el velódromo, así es que estén muy pendientes porque no se lo pueden perder. Acerca de este espectáculo, es maravilloso, de verdad trae un montaje que no lo hemos visto. Vale la pena, sobre todo Jalapa, que gustamos mucho de este tipo de espectáculos. Vale la pena que toda la gente se entere de qué se trata. De qué se trata y bueno, pues esto será el 22 de febrero en el velódromo. En la escena llegan a estar cerca de 120 personas juntas, en la escena. Pero lo que sí queremos hacer, el hincapié es que aparte de los bailarines, trae una tremenda producción de tecnología. Y ahora sí, pasando al ámbito nacional, tenemos que Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino de aquí del Estado de Veracruz, aseguró no conocer el paradero del gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, y rechazó tajantemente que no prestó ningún transporte aéreo, propiedad del Estado para que Duarte de Ochoa huyera. En entrevista, Flavino Ríos indicó que la materia de administración de transportes aéreos del Estado no está a su cargo, sino que es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. El senador por el Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado, considera que darles a los mexicanos la posibilidad de portar un arma podrá contribuir a la inhibición del crimen y que, por tanto, no sería una incitación a la violencia. Expuso que su propuesta para la modificación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tiene como meta ofrecer a la ciudadanía la herramienta para validar su derecho de legítima defensa. Y ahora sí, hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que nos puede visitar a través de nuestras redes sociales, está nuestra página de Facebook y también estamos en Twitter y también los invito a que visiten nuestra página elportal.mx donde podrá encontrar esta información y mucha más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias por ver el video.